Como te veo sufrir tanto, y siento que tenés una gran culpa, no sé, tal vez necesites que te escuche. ¿Querés? Yo no tengo perdón, padre. Sí, Dios nos perdona a todos, Defina. No, a mí no. Ni yo puedo perdonarme después de todo lo que hice. Bueno, bueno, eso es otro tema. No, ese es el tema. Yo mentí, engañé esta fe, traicioné, quise matar. ¿Cómo Dios puede perdonar una cosa así? Porque ama y te ama. Pero yo no. Yo me odio. Odio lo que soy. Me odio y me duele. Me duele mucho. Y todo este arrepentimiento que siento, no me alcanza. Está muy bien arrepentirse, Defina, es el primer paso. Pero la única forma de sacarse tanto dolor y tanta culpa es pagando los errores, reparándolos. Sí, ya lo sé, padre. Cuando el arrepentimiento es sincero, el alma de a poquito encuentra la paz. Perdón, porque... soy un poco nueva en esto, nunca creí mucho en eso, no sé. Dicen, los que saben... Sí. ...que los espíritus que vuelan más alto son aquellos que supieron estar más bajo. No lo entiendo. Más fácil. Sí, por favor. Hasta la más hermosa de las mariposas, primero tuvo que ser un buen gusano. Vos fuiste gusano. Y ahora estás aprendiendo a abrir las alas. Y no es fácil, es un camino muy duro y te va a costar. Estoy listo para escuchar tu confesión. ¿Querés? Nike, yo... ¿Qué? Si tengo que ser sensata, me tengo que olvidar de vos, ¿sabes? Porque me hiciste sufrir muchísimo. Pato es un divino, es un amor, pero... Pero hay algo adentro mío. Hay algo que no me cierra, ¿sabes? Que no me termina de... Siento como un cariño, un amor enorme, ¿sabes? Y... Siento que sos como mi alma gemela, como la persona para mí. Y hay una voz que me lo dice todo el tiempo, me habla, me habla. ¿No está bien? ¿Qué habla? Es una forma de decir que una voz me dice que... Está bien. En fin, lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que yo tendría que estar feliz. Pero, sin embargo, estoy triste. Estoy triste porque tendría que estar bien con Pato, pero estoy... Siento que estoy enamorada de vos. Entonces quedate conmigo. No puedo, Nico. No puedo. ¿Por qué? Yo te juro que... No, no, no. No me jures nada. ¿Sabes? Porque vos sos un chiquilín, sos un egoísta. No vas a cambiar. Y yo tengo que... Tengo que cuidarme. Pero tampoco quiero verte sufrir a vos. Así que vine para decirte que... Que me voy a alejar, ¿sabes? No nos vamos a ver más. Valentina. No digas nada, Nico. Ya está, me tengo que ir. Valentina, lo que sentís... No se va a ir. Va a seguir acá. Para siempre. No se va a ir. 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 Ya está Ya está, ya está lista Flor, vos no te preocupes por mí Yo voy a estar bien Y esto es lo que corresponde Si vos podés algún día perdonarme Está bien, no, esto no hace falta No hace falta Bueno Por favor, chicos, vamos Arriba Es el bautismo de los chicos Ya los trinchizos están bautizados Tenemos que celebrar Sí, por favor Para mí, ser padrino Es lo más importante que me pasó en la vida Tiene razón de varios Hay que separar las aguas Y bueno, ahora hay que festejar y divergirse un poco, ¿no? Ya, y festejar el casamiento Miento de flor y sienta con el asconse Entonces nos vamos a ir hacia el frente A todos Qué bueno, Condorita Es tan lindo que podamos hacer eso Acá estás ¿Qué bueno, condorita? ¿No digo que nos podríamos casar? Sí. ¿No vas a decirme nada? Sí, mi amor. Te voy a decir que... que me equivoqué, que tenías razón. Eso era, ¿no? Sí, era eso. Era eso. Mirá, 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 una estrella fugaz. Ya la ves. Un deseo, un deseo, un deseo, un deseo. Eso, mi amor. ¿Qué decía? ¿Cómo que decía? No se dice. Ah, eso sí, no sé. Que este es lo único que decía en su vida es casarse conmigo. Con todo mi corazón. Ay, yo también, con mi amiguito. Mi florecieta, mi florecieta. Ay, mi príncipe de cuero. ¿Quieres que le diga una cosa? ¿Por qué, mi amor? Yo siempre he tenido los sueños medio imposibles, bastante difíciles. Pero como soy bastante tesonera también, acá estoy. Con una familia, con trillis, con mi gran amor. ¿Cómo no hay cuento? Ay, sí, cómo no hay cuento. Lástima que mis aditas no transforman calabazas en carrosas. Y además me falta el tema del zapato, porque a mí se minchan los pies mucho, como una toronja, así, como una empanada. En realidad me dijeron que era retención de líquido en algún momento. Pero después... ¿Vas a pasar conmigo? Sí, carnalito. Ay, es lo que más deseo en el mundo, casarme con usted para siempre. Ay, carnalito. Lo amo con todo mi corazón. Perdón, señor, que vengamos así, pero el rey acaba de abdicar a la corona. Por línea de sucesión, usted es el nuevo rey de Krikoragán. Vinimos a buscarlo. Tiene que viajar de urgencia. Su pueblo lo aclama.